Ay, Chiqui, por favor, dale, corte, cantemos Eusei, los dos, miradita va, miradita viene, chapamos. No, no quiero, Tefi, no quiero. Perdóname que te hable así, pero parece que no entendés, no sé qué te pasa. Eri, guacho, que sos, eh. No sé cómo te entiendo, Tefi. ¿Querés comer algo conmigo? Cortala con la onda, Nechito. Estoy diciendo si querés comer algo conmigo, nada más. Sí, era Cristóbal.